El 2015, los engaños con las tierras del CEA continuaban siendo el pan nuestro de cada día. Este ejemplo lo demuestra, la familia Dicen Frías Pereira, titular de varios terrenos en Pedro Bram, denunciaron las invasiones de sus propiedades y apropiación ilegal por parte del CEA que los revendía. La familia intimó al CEA para demostrar que esos terrenos son de su propiedad y que no podían ser comercializados. ¿Pero quién eran los nuevos propietarios que habían comprado, entre comillas, al CEA? Pues resultaron ser algunos militares como el general retirado Félix Hipólito Feliciano Castillo y Grispin Zorrilla, ex guardaespaldas de Leonel Fernández y director de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad. Los afectados nos comunicaron que el CEA luego del reportaje ordenó el paro de los trabajos que se realizaban en sus tierras debido a una investigación que culminó con la recuperación de las mismas y la destitución del director jurídico de la entidad. Sin embargo, esta semana nos informaron que a pesar de estos acuerdos con el CEA y que fueron reubicadas partes de los invasores a los que esta institución les había vendido, siguen tomando sus terrenos otros invasores que aseguran les vendió Ramón Rosario Piantini, alias PIN, de la inmobiliaria del CEA, que más adelante hablaremos de este personaje. Ese mismo año, en 2015, hicimos una serie de reportajes donde se demostró cómo funcionarios altos y medios del PLD tenían villas veraniegas en terrenos del CEA. Es el caso del sector El Mamey, en guerra, donde vimos las impresionantes mansiones que se habían construido algunos compañeritos de la base. Una de Rudi Moreta, un funcionario de la Contraloría General de la República en ese momento, que además era proveedor del Estado y con la empresa IGAFAR vendía desde electrodomésticos hasta escopas. En otros terrenos también estaba una majestuosa construcción del ex jefe de la policía, Manuel Castro Castillo. El ex jefe de la misma institución, José Armando Polanco Gómez, también presumía una villa en el lugar, con establos donde criaba vacas y aún le quedaba un inmenso terreno. Marisa López, quien es directora de INAVE y presidenta del partido PAN, también tenía la suya con piscina, invernaderos, con siembras de ajíes, gasebos y demás. El 26 de septiembre de 2015 hicimos un nuevo reportaje donde demostramos cómo las señoras Idalia Cabrera y Julia Casino Lobo eran las propietarias de unos terrenos en Cumayasta. Donde se ha establecido que desde los gobiernos del PRD ha sido una joya de regalos para los funcionarios y allegados del PRD en ese momento. Volviendo al caso de la señora Cabrera y Casino Lobo, estos terrenos estaban cerca de la playa y en poco tiempo fueron sorprendidas con majestuosas construcciones de villas que cuando investigaron eran de varios coroneles que habían sido asistentes del jefe de la policía Manuel Castro Castillo. Estas villas, unas vecinas de la otra, hacían pensar que se trató de un proyecto turístico para los asistentes del ex jefe de la policía. De hecho, una de las casas pertenecía al hijo de este ex jefe de la policía. El coronel Alberto Trejo Pérez, uno de los beneficiados, se presentó a nuestras oficinas y nos dijo que estos terrenos eran de un señor llamado Antonio Díaz que los donó a los coroneles, pero este donador es de oficio albañil y cuesta creer que haya donado estos terrenos de playa a personas que terminan teniendo recursos para hacer casas millonarias. Mientras que el 6 de agosto del 2016, dimos a conocer la denuncia de otra venta doble de terrenos del CEAM que casi termina en desgracia. El señor Hilario Nieves presentó documentación que lo confirma como propietario de unos terrenos en guerra. Estos fueron vendidos también a Rafael Leonidas Valdés, diputado PRDista en San Cristóbal. Hilario denunció que Rafael Leonidas Abreu, el diputado, con un grupo de personas dispararon contra el vigilante que tenía en sus terrenos, saliendo este ileso porque salió huyendo. Y luego el diputado y un grupo que lo acompañaba se trasladaron a la casa de Hilario, como se ve en este video, y le tirotearon la misma. Cuando llegó aquí a mi casa, en horas de la mañana, solo había una niña de 16 años y un niño de 13, mis hijos, al cual él, junto a los 15 sicarios que les acompañaban, en lo que vecinos pudieron identificar a algunos que son de aquí mismo, del municipio, como un tal Papo La Bebida, Nilingo Sirena, Esleni, entre otros, que pudieron identificar a los vecinos, y que vieron cuando ese delincuente diputado, junto a ese grupo de sicarios, en una camioneta tundra, según me dijeron los vecinos, sacaron toda clase de arma para encañonar a esos dos niños y amenazarles de muerte. Es decir, que en todos los casos que hemos presentado desde el 2000 a la fecha, ha estado presente los privilegios en las compras de terrenos del CEA, pero también el abuso de poder y el desorden institucional. Hay toda una mafia, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, y eso lo saben las más altas instancias de los poderes públicos. Lo malo es que no hacen nada, lo que llamamos la impunidad. Esta situación que ha imperado en el CEA pudiera degenerar en más desgracias, debido a los tantos casos de doble venta que siguen apareciendo. Sisto Paulino actualmente vive en un conflicto por esto, ya que compró en el municipio de Guerra 10 tareas de tierra de una porción de 25.54 tareas que Tirso Amado Baez había adquirido en el CEA hace 10 años. Pero resulta que en el 2015 salió a relucir un nuevo comprador del terreno. Se la vendieron al señor Wilson de la Cruz, que era en los tiempos de elecciones candidato a síndico por la zona, la zona de guerra. ¿De qué partido? Del partido de gobierno, de la liberación dominicana. Desde entonces ha estado luchando en el CEA para que le reconozcan sus derechos y al no tener solución ha iniciado una querella judicial ante la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Este Ramón Rosario Piantini, alias PIN, que menciona el Jeffrey, es el mismo encargado de la inmobiliaria del CEA que ha bailado en varios de los conflictos de la institución. Ya lo vimos en trabajos anteriores hechos por nosotros, donde se le señala como la persona que tiene una venta general en los terrenos del CEA en la zona este. Luego, en el caso de que resultaron muertos los locutores Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina. Los Petro Macorizanos coinciden en el punto de que tanto los locutores como su victimario, José Rodríguez, perdieron sus vidas por la impunidad con la mafia que suyace en el CEA y que controla, según muchos, Rosario Piantini, una figura aún tanto desconocida que vive en el municipio de Consuelo, en una zona muy pobre y en una casa también muy humilde, según pudimos confirmar. De hecho, se ve hasta por debajo del nivel de la calle del populoso barrio donde se ubica. Pero al seguir investigando, nos damos cuenta que el lugar en el que vive contrasta con la casa que se está construyendo en la misma zona desde hace poco tiempo, según confirman sus propios espalderos. Entonces, ¿cuánto tiempo él lleva haciendo esta casa? ¿Cuánto tiempo él lleva haciendo esta casa? Tiene mucho tiempo. ¿Cómo cuánto? Un año y ocho meses. Un año y ocho meses. Parece manejar muchos recursos, pues en tan poco tiempo ha levantado esta estructura que, aunque no terminada, es la única obra en kilómetros al cuadrado con estas condiciones. Una casa de dos plantas con tejas, imponentes columnas que bordean la entrada con compartimientos varios que anuncian el lujo que vendrá después y un amplio terreno donde se diseñará el jardín. En la acera de la construcción hay un grupo de personas que dicen estar cuidando la propiedad que también reconocen que son empleados del mismo CEA. Yo trabajo con él, ha sido mucho tiempo. ¿Cómo cuánto? ¿Qué hace usted con él? Yo tengo tres años y nueve meses. ¿Qué usted hace con él? Yo soy inspector. ¿Impector del CEA? Sí. Desde antes de que nuestro equipo bajara del vehículo, ya los estaban grabando, pues parece que en realidad alrededor de este PIN hay una gran red que se informa entre sí lo que sucede cerca de él y en sus propiedades. Pero al indagar un poco más, nos enteramos de que tiene una enorme finca en la zona Ramón Santana donde nos dirigimos. En el trayecto nos paramos en dos lugares y todos señalaban el mismo punto como la finca de PIN. Decidimos grabar desde el aire para así poder ver la magnitud de la propiedad. Se trata de un terreno de forma de triángulo bordeado por una alta verja de rocas tratadas donde se han construido diferentes áreas de recreación, cancha de baloncesto, de tenis, áreas de juegos infantiles, piscina, jacuzzi, varios gazebos, áreas para animales y siembras. En fin, una doña finca que lleva el nombre de Doña Julia parece ser que una de sus abuelas. Pero quienes están cerca de él establecen que esta no es la única finca. Hay otra en Matapalacios. Le pedimos una entrevista al señor PIN con sus allegados, pero este no devolvió la llamada. Algunas personas establecían que estaba preso, pero parece ser que esto no es cierto. Pero en esta historia vamos a hacer otra retrospectiva, recordando que en el año 2014 realizamos otro reportaje que aunque no tiene que ver con tierras, vale la pena mencionar, pues dimos a conocer cómo en la gestión de José Domínguez Pepe en CEA, previo a las elecciones internas del PLD para elegir los miembros del Comité Central, se repartieron cheques en San Pedro de Macorís, pues el director del CEA aspiraba a ser miembro de ese buro y quería al parecer llegar a ellos con las simpatías del dinero del CEA. En un legajo de cheques que mostramos, sumamos un millón cincuenta y tres mil pesos que fueron entregados en pequeños montos de dos mil y tres mil pesos a distintos beneficiarios. Nosotros confirmamos que todas esas personas eran miembros del PLD y como ninguna realmente trabajaba en el CEA, sino que se trataba de ayuda de los compañeritos de los comités de base. No, porque yo siempre he sido dana de casa y cosas en la casita, haciendo las cositas en la casa. ¿Usted ve? Ajá, sí. Sí, siempre ha sido. Ok, ¿usted nunca ha trabajado? No. Logramos entonces contactar al director del CEA, quien justificó estos pagos precisamente como ayudas a brigadas de jardinería. Usted dice que como jardinero, ¿jardinero de dónde, por ejemplo? De escuelas. ¿De escuelas? De hospitales, sí, eso es una ayuda que se da, eso se da siempre. Eso quiere decir que usted, sin ser de hospitales y sin tener que ver con escuelas, usted le paga a un jardinero para que vaya a un hospital a quitar la hierba. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, 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 oiga, yo le dije, son brigadas que se nombran por tres meses en la época de diciembre, lo cual son una ayuda social que se pone a trabajar por brigadas y trabajan en muchos sectores. Al seguir cuestionándolos sobre la informalidad de estos pagos, la llamada se cayó, no cerró y jamás tomó el teléfono. Gracias. El número que se ha marcado no está disponible para contestar. Esta denuncia que hicimos fue confirmada en mayor amplitud ahora con una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas, donde abarcó el periodo comprendido el 1 de enero del 2012 hasta marzo del 2014 y fue entregada el 25 de febrero del 2016 en la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Cuentas. Es decir, que fueron auditadas parte de las gestiones de Enrique Martínez, que estuvo desde el agosto del 2011 hasta el 2013 en la institución, y José Joaquín Domínguez, que fue designado para sustituir a Martínez y que se mantuvo el encargo hasta que fueron suspendidos la semana pasada. En dichos documentos se establece que fueron encontrados desembolsos de ayudas económicas sin documentos justificados, como los pagos fijos realizados a través de nóminas de ayudas especiales. Se establece también que había programas donde se gastaban 12, 10, 6 millones en los programas, como por ejemplo el proyecto Crisqueya sin miseria, que consistía en la implementación de dos proyectos agrícolas en diferentes localidades de la región este del país. Para esto fueron pagados 10 millones de pesos y no se evidenció el inicio y o ejecución de las obras. Dice la auditoría que en entrevistas realizadas a personas que trabajaban en el lugar, estas manifestaron que no prestaron servicios para el CEA. En el documento también se menciona el proyecto como adreja que consistía en el corte de madera en la comunidad del mismo nombre, ubicada en Sabana Grande de Boyá. En este proyecto se pagaron más de 6 millones de pesos por concepto de nómina, pero se identificó que en la localidad funciona un proyecto diferente que corresponde a un invernadero agroforestal que está bajo la tutela de medio ambiente. Otro proyecto fue el de mejoramientos de potreros. Para este se realizaron pagos en brigadas temporeras por un monto de 5 millones 249 mil pesos, verificándose pagos a nombre del Departamento de Carpintería ubicado en Jainamosa, que se confirmó con sus encargados que no estaban en funcionamiento desde hace 5 años. Donaciones y ayudas de bienes a personas verificándose por un monto de 26 millones 821 mil pesos. En total, se puede evidenciar cómo entre el 2013 y 2014 hubo un monto de pago de nómina de 70 millones 687 mil pesos que nunca se pudo confirmar. Es decir, que estamos hablando que entre las gestiones de Enrique Martínez y José Domínguez se malversaron aproximadamente 119 millones 451 mil pesos. Y no hay duda que esta auditoría se queda muy corta. Entendemos que la comisión designada por el presidente de la República para investigar todas las acciones de compra y venta de los terrenos del CEA y su vinculación con los hechos de violencia que ocurrieron en San Pedro de Macorís, debe tomar en consideración esta auditoría y los testimonios de tantas personas afectadas, doble y tercera venta de terrenos y también el origen de los bienes millonarios del señor Ramón Rosario Piantini, alias PIN, y de los antiguos directores del CEA que se vienen involucrados en todas estas irregularidades. Como ven, es un caso que tiene mucha tela por donde cortar y mucho terreno que investigar y las autoridades deben afilar las tijeras para hacer un corte certero a la impunidad.